No llegué a pensar que al conocerte me pegaría el amor así tan fuerte Cómo imaginar que tu sonrisa iba a cambiar el rumbo de mi vida Te fuiste apoderando de mi mente, solo te veo aquí entre tanta gente Me puedo hasta soñar entre tus brazos, pero la realidad es diferente Cómo convencerte de que a mis días le faltan solamente tus caricias Cómo convencerte, cómo convencerte de tus besos que me darían vida Cómo convencerte de que a mis días le faltan solamente tus caricias Cómo convencerte, cómo convencerte de tus besos que me darían vida Cómo convencerte de que a mis días le faltan solamente tus caricias Cómo convencerte, cómo convencerte de tus besos que me darían vida Si yo pudiera corazón, convencerte de mi amor Disfrutaría al abrazarte locamente Si yo pudiera corazón, convencerte de mi amor Demostraría que solo tú estás en mi mente Cómo convencerte de que a mis días le faltan solamente tus caricias Cómo convencerte, cómo convencerte de tus caricias Cómo convencerte, cómo convencerte de tus besos que me darían vida